Hace tres años decidimos comenzar a escribir y sé que voy a enloquecer y te llamaré después por hacerte mi amor, es que no sé con aquel que me comienza en usted Y bueno, pues rápidamente manda, ¿verdad? Me voy a beber Y bueno, pues rápidamente manda, vamos a poner el sabor a la noche y esta noche toda la mandota de Delaware Esta noche iniciamos el volumen del disco compacto para toda la mandota, ¡gol! en Delaware Toda esta ronda, damos el volumen, vamos a poner el sabor a la noche Esta noche la música, el roma, la chingada ¡Vamos a ver el saboroso! ¡Vamos a ver el saboroso! ¡Escucha la ronda! Esta noche damos inicio La presencia, la calidad en el estilo En Philadelphia ¡Sonidos! Esta noche la mandota ¡Enero! ¡Aniversario! ¡Antonio Hermosa! ¡Oye qué rico! ¡Es amor! ¡Y si ya venimos, ya llegamos! ¡Esta noche toda la luna! ¡Ya lo recortemos! ¡Esta noche mi compadre! ¡Es Andrés Hidro! ¡Ana mi compadre! ¡Sonido precioso! ¡En YouTube! ¡Oye qué sentimiento! ¡No sigamos perdiendo! ¡Esta noche nos vemos perdones! ¡Con un chingo de sabor! ¡Fantanio Hermosa! ¡Es la noche de la aniversaria! ¡Mi compadre! ¡Fantanio Hermosa! ¡Esta noche estamos de regreso en Édago! esta noche la búsqueda de salud la empresa de la financiera de bosco en finalencia subimos y se nos gusta los policías y los militares por ser auténticos y originales el maestro de la mandata niños niños de la ciudad toda la tema del incierto incorregible toda la patota sobre finalencia esta noche para mi compañero Andresito y toda la patota cien por ciento escucha la rola la capilla porque dijiste y yo creo que es bueno que me ¡Oye, ven, seguimiento! ¡Oye, ven, seguimiento! ¿Con quién? ¡Oye, ven, seguimiento! Esta noche, la mano, envuelve un poder, mi compote, el serpente. Esta noche, mi compote, sonido... ¡Oriento! 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 Igual para DJ, más sexo. Esta noche, la whore... ¡Oriento! ¡Cien constituyente! ¡Oriento! 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 Esta rola tiene un chico, pero es amor, y la empresa, pero que nos vieron los comunes, 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 ¡Vamos a ver el sabroso! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el sabroso! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!